saludo buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo señores nos encontramos en santo domingo donde vamos a tener la oportunidad de tributar un icono de nuestra religión a un servidor espiritual que va a estar contando su historia su vivencia aquí en la ciudad de santo domingo mírenlo ahí señores nosotros estamos en todos los lados un día estamos un sitio y otro día estamos un pastel y otro día estamos un campo y hoy nos toca la gran manzana ya usted sabe vamos allá señores ya estamos llegando a villa duarte donde estaremos entrevistando a daniel el lugar de aquí uno de los ganes de aquí de santo domingo donde vamos a conocer su historia recordándole ustedes que nosotros el hecho de que nosotros vayamos a entrevistar a las personas no significa que usted debe correr y a trabajar nosotros lo estamos haciendo también para cultura general ahora si usted se identifica con lunga y entiende que el lugar de trabajar ya son su problema suyo y del lugar yo estoy llevando un contenido orgánico donde las personas conozcan la historia de los unganes entiende donde conozcan la historia la vivencia todo lo que ha vivido a lunga etcétera ahora mismo estamos en la avenida 27 de febrero con esquina wilton chulchi para ver su secreto que aquí está la embajada y es una de las avenidas importantísima de aquí de el distrito nacional gracias a cada uno de los vatorianos hoy tuve la oportunidad de conocer una vatoriana igual se me olvidó tu nombre pero mi amor o sea no medite tu nombre pero saludo para ti gracias gracias lo de la junta fue de muy buena ayuda muchas gracias por ti tuve la oportunidad de poder por lo menos resolver lo que yo andaba buscando vuelve lo repito recuerden compartir nuestro vídeo recuerden suscribirse comentar y si en algo nosotros estamos haciendo mal recuerde que somos seres humanos y nada yo les pido a ustedes que no corrijan y nosotros cada día más vamos a tratar de hacer lo mejor gracias a cada uno de los vatorianos bendiciones no pues mirenlo ahí santo domingo city señor estamos la 27 de febrero para mí es muy irónico que es un brujo vivo que es un vivo aquí cerquitica en la 25 de febrero en una zona épica de santo domingo para que ustedes vean que donde quiera hay un hermano espiritual es un servidor y por eso son los motivos las razones de las cuales nosotros venimos no como que dice nos transportamos de un lugar a otro para llevarle este contenido espiritual estaremos entrevistando a lunga al servidor señor daniel vamos allá yo lo veré aquí con gracia la misericordia sin temor alguno mire ay ay mama saludo buenas bendiciones a todos los vatorianos del mundo señores hoy nos encontramos en villa duarte gracias a dios y a la 21 división nuestro trabajo sigue creciendo cada día más nada vinimos a entrevistar a un ungan el ex evangelista como el ex evangelista brujo y que cura al espíritu loco ya ustedes saben estamos donde daniel dan toro mírenlo aquí señores villa duarte como siempre nosotros dándole un chequeado del lugar para que ustedes se familiaricen recordándole mírenlo aquí miren aquí recordándole a ustedes que estamos en villa duarte miren aquí daniel dan toro se encuentra próximo al puente de ramón matiamella muy fácil de llegar después que usted baja o antes de subir el puente de ramón matiamella ahí mismo usted encuentra daniel aquí mírenlo aquí nada vamos aquí en villa duarte vamos a conocer la historia de ese ex evangelista y ungan vamos allá como siempre nosotros le damos un chequeado del lugar para que ustedes se vayan familiarizando con 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 el sitio y ustedes sepan dónde es miren aquí el hombre tiene un patio bellísimo me cuenta él que eso es de viene de sus ancestros creo miren aquí tiene todo su punto toda su cosa aquí y nada vamos allá señores como le iba diciendo miren aquí un patio bellísimo cabe resaltar que yo fui a hacer una entrevista a nuestra hermana la carol cunguna y era un patio similar o sea que es increíble en vez de los campos está así a este nivel ellos aquí en la capital lo tienen ahí así nada vamos allá saludo brother bendiciones como te sientes manito antes de nosotros hacer la introducción quiero mostrarle a la persona para que vean que lo que hay aquí dios mío una preciosidad una preciosidad miren esto vamos allá brother como te siente bien gracias a Dios todo bien de antemano quiero darte la gracia de tenerse conversado contigo y de que tú pese a que estaba trabajando me cede el espacio como tú te sientes manito por ahora estamos bien y bendecidos todo bien y bendecido Dios lo misterio ok brother eh nada vamos a introducir de una vez vamos allá vamos a hacerte perder tiempo brother donde tú naces yo nazco aquí en Ramón Matías Mella en el ensancho sano ajá ahí me crié hasta los 10 años parto aquí a Loma Melle después de Loma Melle parto a Maquiteria y ahora donde resido que esto se llama Club Eco 25 de febrero Club Eco 25 de febrero si ok una pregunta bro entonces tú eres nacido y criado aquí en Santo Domingo claro tú nunca has vivido en zona aledaña vamos a suponer en los campos como le dicen ustedes en San Pedro La Romana viví un tiempo en Haití en Haití tú viviste viví un tiempo en Haití como ok me fui para allá y viví cuatro meses y allá fui bautizado por el misterio Exili Danto en Haití si ok vamos 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 a hablar de ese tema más luego más detalladamente bro entonces que estudiaste aquí en lo que tú estabas aquí que tú hacías yo soy bachiller técnico en enfermería y asistente de quirófano como pero pero actualmente lo estás ejerciendo también nunca he ejercido mi profesión solo ejerzo la santería lo que ejerzo la religión ok pero pero si lo estudiaste si lo estudiaste ok y como como fue tu tu crecimiento vamos a decir tu adolescencia cuando tú estabas tratando de algo complicado pero te voy a explicar cuéntanos yo me di cuenta que tenía ceres cuando en el barrio donde yo nací hacían fiete palos y me gustaba porque iba atrás del arroz con leche de lo dulce y en un momento dado me puse malo y un espíritu me tocó que fue ese santa malta dominadora santa malta dominadora miren aquí señores santa malta me tocó yo tenía cinco años y yo perdí el conocimiento y comencé a arrastrarme con cinco años con cinco años ok con cinco años me comencé a arrastrar y de ahí me agarraron cuando yo vine encima me llevaron donde mi mamá y mi mamá nunca quiso yo trabajar a esto porque ellas decían que me iban a volver loco los espíritus si que me iban a volver loco que me iban a robar la virtud porque yo no tenía cerebro para eso yo era muy pequeño ok hasta altura de juego que seguí creciendo me ponía malo en la escuela con los compañeros jugando subí el espíritu le daba golpe lo ajolcaba a los muchachitos si le daba golpe lo ajolcaba cual espíritu era ese bro santa malta santa malta subía se arrastraba por los barrancones después que subía le daba golpe a todo el mundo entonces nadie quería jugar conmigo hasta que un día a los diez años específicamente me mudo y en una campaña subió santa malta también pero fui liberado en ese entonces y me convertí al evangelio ya y que sucedió bro de ahí cuando me convierto al evangelio los pocos santos que tenía ya al haberme mudado lo boté en una basura lo boté en el camión de la basura o sea espérate saltamos algo o sea ya con cinco años cuando te subes santa malta tú tenías tu cuadro en mi casa había una habitación vacía y yo vendía cobre y aluminio y compraba mi santo y mi agua florida por revelación con cuantos años con cinco y siete años los siete años yo conocí ese espíritu el silidanto que se me presentó en sueño yo lo busqué en la botánica entera y lo compré con doscientos pesos que hice de cobre y de aluminio que vendí mira muchacho y lo compré no sabía el nombre y cuando le pregunté a las personas más viejas de ese entonces de la vieja religión me dijeron que eso era un petro de silidanto ahí entra mi vida esa señora pero una pregunta tú sabes que nuestros ancestros mayormente son africanos pero tú al tener esos seres africanos como le dicen pero como descendiente de Haití tú tienes familia haitiana no pero mi abuelo era apellido Santana de los congoces de ahí de Monteplata su abuela tenía un altar grandísimo y de ahí viene mi descendencia y que mi abuela servía a los misterios pero yo nunca la pude conocer pero cuando yo vine a tener razón el único cuadro que quedó vivo de su altar fue San Miguel y ese era el único cuadro que yo de chiquito le rezaba el Padre Nuestro y la Ave María le prendí una vela siempre tuve esa devoción porque yo grité en el vientre de mi madre siempre tuve esa devoción y no pudo conmigo nadie ¿cómo? entonces volvemos a los 10 años ahí en una campaña viene el evangélico a hacer su desastre me convertí me convertí a los 15 años fui bautizado en la iglesia evangélica y fui ungido en la iglesia evangélica a poder de Dios en magisteria ahí me declararon un profeta ahí se me desarrolló el don de la profecía y del evangelio yo andaba provincia por provincia iglesia por iglesia me llamaban venga predicador a profetizar y evangelizar ¿cómo te decían en ese momento? el profeta de Dios Daniel el profeta si el profeta de Dios y que Daniel en la Biblia es un profeta también es un profeta Daniel no fue el que tiraron en el pozo en el pozo de los leones ok era profecía yo no salía del hospital Darío Contreras bañando los enfermos dándole comida atendiéndolo ahí en ese proceso yo era cristiano hasta los 17 años no 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 espérate pero no 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 vamos a saltar así espérate vamos a indagar bro entonces en lo que tú estás profetizando ¿verdad? ¿qué qué se te pasa por la mente? ¿llégate a casarte? no nunca te casaste te quedaste soltero no tuviste novia no tuviste nada me quedé soltero en ese tiempo porque la iglesia yo estudiaba y la iglesia entonces para tú tener una unión matrimonial entonces sí hay que casarse y esperar el proceso voy ahí voy ahí bro entonces ¿cómo el proceso a nivel de la carne para un ser humano porque tú eres un ser humano tú eres un profeta de Dios pero al final tú eres un ser humano la tentación es más grande que tú tenías aparte de los espíritus que yo sé que te iban a atacar porque una gente que lloró de la barriga de su madre y está sirviendo espíritu desde los cinco años no es fácil ¿cuál era el proceso tuyo? la prueba como dicen la tentación la tentación más grande mía siempre fueron los espíritus en la iglesia en la iglesia ya siendo yo profeta yo tenía manifestación de demonios que era Santa Marta yo tenía manifestación de ese espíritu ese espíritu revolteaba la iglesia entera y todo lo debarastaba en la iglesia ¿siendo profeta? sí yo tenía una guerra espiritual demasiado grande ¿y qué tú hacías? ¿que tú decías que le... no ponerme en ayuno porque ellos sabían ya porque ellos sabían de dónde yo venía ponerme en ayuno y en oración para que ellos me dejaran tranquilo servir a Dios ok pero está bien pero qué qué excusa tú le dabas vamos a suponer al pastor y a la gente porque hay mucha gente que tienen un demonio como le dicen en la iglesia y muchas personas creen que el espíritu santo ¿cómo tú te desenvolvías? no, ellos sabían que no era el espíritu santo ella daba su nombre y se arantraba como la colega y se sacaba la lengua ella daba su nombre y se le reía lo evangélico en la cara y ella daba su nombre y yo era evangélico ya con años en la iglesia ella daba su nombre señores vamos para que tú respires para que tú respires señores miren el altar que él tiene gracias misericordia miren aquí el hombre el hombre el hombre no está jugando miren aquí miren ahí ok bro seguimos entonces ya cuando tú ella se manifestaba en ti ella se presentaba como Santa Marta como Santa Marta dentro de la iglesia sí y qué hacían ellos reprenderte cuál era el proceso ponerme la mano reprender y orar y ahí el espíritu se iba y en algún momento si tú yo supongo que tú no casaste no hubo tentación de mujer y esa vaina ¿cuál era el proceso para tú poder sostener porque un hombre ¿cuántos años tú dirás siendo evangélico? yo duré nueve años y el deseo de la carne hermanito nunca pecaste por ahí no, no, no ok yo siempre me mantenía en mis estudios y en la iglesia porque en el politécnico que yo estudié me ocupaba todo el tiempo yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 4 de la tarde después de las 4 de la tarde iba a mi casa después iba a la iglesia y volvía a estudiar de noche para la misma rutina no tenía tiempo para o sea que tú en tu mente tú decías bueno yo no voy a trabajar brujería yo voy a vivir de mi profesión eso era lo tuyo yo quería ser médico yo quería ser médico yo quería ser cirujano cardiovascular mira que bien yo quería ser médico y no llegaste a coger en la universidad ni nada ni nada ni nada si yo estudié en la universidad técnica en Kirófano ok 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 bro entonces de ahí como tú te sales de la iglesia que sucede te voy a explicar con detalle un día ya que estoy medio frío tengo 17 de 17 a 18 años ajá yo estoy medio frío mi familia decide vamos para la playa yo y vamos para la playa estoy a un kilómetro de donde hay una mujer bajita si monta pero yo estoy a un kilómetro a un kilómetro de ella de ella y ella se estaba echando como unos baños y algo me daba un olor a agua florida sin mentirle yo estoy a un kilómetro y eso me jaló hasta donde estaba esa mujer en la playa en la playa eso me jaló a donde estaba esa mujer en bikini echándose unos baños cuando esa mujer con un espíritu Believer Can San Miguel señores que miren valga la redundancia miren como ese hombre tiene ese hombre aquí miren aquí porque hay que darle detalles para que ustedes vean miren aquí miren aquí miren a mi papá y papá candelo también oh gracias misericordia seguimos bro cuando eso me atrae a donde está esa mujer yo voy y me paro pero a crucear porque yo todavía soy evangélico aunque frío yo soy evangélico si y cuando ella me mira con el espíritu Believer Cantone lo primero es que me reprocha y me da una galleta tú gracias tú usted vota a nosotros en el camión de la basura a mi me temblaron los pies cuando usted dijo eso si a mi me temblaron los pies porque es verdad ella no te conocía no usted no votó a nosotros en el camión de la basura usted servía a nosotros ahora usted cristiano usted no quiere servir a nosotros si usted no vuelve a servir a nosotros nosotros matamos a su mamá ay mi madre mira como me engranó a mi me temblaron las rodillas cuando ese espíritu me dice que si no le vuelvo a servir porque todavía el pacto generacional no se ha terminado no se ha terminado no se ha terminado y el pacto estaba con Believer y me dice si yo no vuelvo a servir no hay de la familia quien sirva si yo no vuelvo a servir me mata mi mamá ay mi madre y yo me puse de remolón no servir mi mamá tuvo dos pre-acidentes ya yo cogí miedo y dije bueno ya tú estás frío en la iglesia ya yo estoy frío me invitaron a una fiesta en Boca Chica y me fui allá me encuentro con un crimineo montado leco criminal de San Pedro cuando ese misterio me vio me dijo yo te voy a dar esto yo te voy a dar lo otro ven con nosotros nuevamente comencé hasta que me salí por completo de la iglesia pero volví a donde a mi mundo espiritual a tu mundo espiritual a los misterios pero ahí fue el proceso el proceso fue maduro el proceso fue maduro porque la escuelita como nosotros decimos fue el cementerio de la independencia de aquí de la capital si cuéntame yo salía de la escuela con mi mochila a veces no tenía ni el pasaje para ir para el cementerio y me iba a pie con mi mochila a fumarme un tabaco en el cementerio con todo y mi uniforme a fumarme un tabaco y a pedirle al marón a veces para venir de cuatro kilómetros de allá y cinco kilómetros de mi casa me era cansoso a veces yo no quería ir quien no me daba los veinticinco del pasaje pues entonces a veces yo me iba y me sentaba y dije estoy cansado de caminar ya estoy cansado de este proceso o sea todos los días tú tenías que ir a fumar ah si yo iba todos los días a fumarle al varón porque ya yo comencé mi proceso ya yo dije que quería ser brujo ya de nuevo y yo comencé mi proceso mierda y en ese proceso de tú ir todos los días al varón cuáles eran las peticiones que tú le pedías que me levantara que tiempo duró que me levantara duré como dos años en ese proceso día por día día por día siempre iba al cementerio que me levantara que me ayudara porque ya yo quería ser bautizado ya yo quería ser preparado porque si ya yo decidí entonces yo tenía que tener una preparación una preparación entonces la preparación yo tenía que tener un bautizo tenía que tener un camino tenía que caminar siete cementerios siete iglesias montes, ríos, mares porque es la preparación realmente del brujo no solamente un bautizo el brujo se camina por ciertos caminos espirituales donde se busca la esencia del ser oye entonces ahí yo tuve que caminar me dijeron usted tiene que caminar a San Antonio una iglesia que hay en Palenque en Najayo de Palenque donde habita la esencia de ese ser por un monte ¿qué sucedió cuando fuiste allá? bien pues vámonos ¿y te fuiste? si, caminaba un monte grandísimo hasta llegar a una iglesia bellísima que es una iglesia de misterio ahí está San Antonio de Pado Papá ese fue mi primer camino eso me abrió toda la puerta de ahí comencé ya yo quería tener 18 años comencé mi primera consulta escúchame bro perdóname o sea que tú no tenías 18 años en ese proceso no, yo no tenía 18 años mira yo no tenía 18 años ahí después que estuve los 18 años saliendo de San Antonio fue mi primera consulta por 50 dólares y mi primer trabajo me lo gané con 100 dólares mi primer trabajo fue 100 dólares ¿cómo va a ser brother? ¿y cómo fue eso? una persona de aquí que yo le trabajaba me consiguió ese cliente de allá afuera y yo le trabajé él vio su resultado y me dio mis 100 dólares por 100 dólares esos fueron mi primer trabajo que yo me acuerdo entonces ¿en qué momento tú decides bueno ya yo voy a hacer un gan eso es lo que hay yo voy a trabajar porque hay un detalle tú pasaste un proceso pero hay muchos que se detienen en el camino por ejemplo tú sin esperar desde los 10 años tú estás trabajando ¿qué pasó? fuiste en una campaña ¡pum! te saliste entonces ahí el proceso se atrasa luego que se atrasa el proceso tú recontraste de nuevo con lo tuyo pasaste una dificultad entonces ¿en qué momento tú dices mira yo lo que tengo que trabajar y eso es lo que voy a hacer bueno este cuando yo comencé el proceso realmente ya definitivamente aquí en este sitio había una fiesta un día la dueña de de la casa mi madre Aroni Ramírez a quien quiero y estimo y le agradezco bastante por la confianza y el regalo tan grande que me dio a mí y a los misterios aquí hay una fiesta hay un servidor de misterio y yo estoy me regalan una cerveza me siento todavía yo estoy con temor yo estoy con temor porque todavía le tengo temor a Dios a Dios y a la religión evangélica que para yo salirme de ese temor porque a mí a mí me costaba y me daba trabajo tener fe hasta en lo mismo mío que yo ponía porque yo decía Dios mío ¿qué es lo que yo estoy haciendo? si no es contrario es un bobo ¿qué es lo que yo estoy haciendo? tú era contrario ahí sí entonces ya tú sabes todo el que me veía en la calle el evangélico me decían usted es un profeta de Dios usted va a volver Dios resprenda al diablo usted es un profeta de Dios entonces aquí hay esta fiesta usted sabe ¿usted sabe quién me subió? ¿quién? Guedé Limbo en la fiesta ajena madre ¿dónde tú tengo una esquinita? yo tengo una esquinita aquí en el mismo parque esto está lleno de gente y Guedé me subió y ahí Guedé Limbo habló con todo el mundo habló con la dueña ajá habló con la dueña y de ahí nos hicimos amistades y se le quedó un olente a Guedé esa señora me estaba buscando porque le gustó como el misterio habló pero encontró un día en el cementerio anda el diablo tú fuiste a fumar sí me encontró un día en el cementerio y me dijo yo tengo un olente de usted allá en la casa pase por allá hasta que yo vine y lo hicimos muy amigo entonces ella me cedió un cuarto en la casa y me dijo ella tenía ya su santo y me dijo atiende ese altar pero ahí no termina todo yo duré un año aquí atendiendo ese altar sí aquí este altar no aquí no este lo puse yo allá en la casa en una habitación wow pero me fui de aquí me fui tú deja el altar que tú tienes aquí te va y me fui cogí los pocos santos yo tenía le dejé lo de ella y me fui me fui para casa de una amiga mía ahí tenía yo que trabajar todos los días con qué medio tú te trabajaste con tanto con el sí y tanto todos los días todos los días trabajaba yo esa gente con Silidanto y mi altar entonces después de estar en un cuarto estaba en un baño que ellos me cedieron mierda tú sales de aquí de un cuarto donde tú tienes todo lo tuyo para meterte un baño y trabajar diario para otra gente para otra gente yo trabajaba para ellos para la familia de ellos nada más para la familia de ellos nada más todos los días había un suceso que yo tenía que que solicitar para la familia de ellos nada más me recuerdo que un día vino un sobrino de la señora de Estados Unidos y para probar el misterio le dijo si tú eres un misterio dame la lotería de Estados Unidos y el misterio le dijo eso no es problema para mí y se lo dio pero el diablo siempre te engaña yo te voy a aplicar ese proceso explícanos explícanos qué pasó el silí pidió en ese entonces una paloma blanca una paloma negra un pergamino y un polvo que me reserva ok y a las 12 de la noche hizo una ceremonia y le anotó los números y le dijo miércoles y sábado y te voy a hacer ver que me llamo el silidanto ahora bien cuando salgan mitad y mitad pues así mismo el hombre jugó miércoles y cuando fue a jugar sábado jugó cuando fue a jugar el próximo miércoles a la mujer se le metió el diablo porque las mujeres siempre tienen como como una malicia a veces y el hombre comenzó a pelear con la mujer y se olvidaron los números cuando vino de allá para acá el otro día que vieron los números el resultado de todos los números que le había dado el silí dice el cuántos millones perdió como 58 millones de dólares perdido eso lo hizo el silí le hizo ver quién era ella pero no se lo hizo ganar le hizo ver quién era ella pero no se lo hizo ganar porque a las 12 de la noche bajó el espíritu de las estrellas Gamael y Letual quien le dieron esos números de la lotería madre mía te dan los números de la lotería te dan los números si le ibas a esos espíritus de las estrellas de la luna y te de esos números de ahí fue un proceso de ahí salí para mi casa ya no para un baño para la cocina de mi mamá diablo pero no de relajo ya no para un baño para la cocina de mi mamá ahí tenía yo una guerra con mi papá bro pero espérate espérate no 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 podemos llegar ahí señores discúlpenme yo sé que ustedes se encojonan cuando yo hago esto pero tú llegas tú llegas tú llegas a donde tú llegas a donde donde el tipo el tipo te sondea como decimos nosotros los haitianos el tipo te sondea porque él quiere los números ¿qué pasa? viene el silí salen los números pero a partir de ese momento ¿qué pasó? ¿qué dio el silí cuando subió? a él se le perdió hasta el pañuelo preparado que el silí le dio pero ya yo no quería estar en esa casa ya me estaba explotando ya ya yo no quería estar aunque sos vigente pero ya yo quería estar en mi propio sitio sí y dije pero yo vivo donde mi mamá yo tengo mi casa donde mi mamá yo voy a con una esquina voy a poner una mesita y voy a poner mi altar para yo trabajar para mí sí para yo trabajar yo entonces de ahí puse una mesita en la cocina de ahí puse mi santo y ponía mi servicio yo no tenía clientes de fuera todavía pues yo perdí todo pues yo me fui de ahí entonces un día escúchame lloran de fuera la gente donde tú trabajabas ellos tenían familia afuera ellos son de aquí ok entonces yo decidí cuando monté mi altar sí cuando monté mi altar yo dije yo quiero servir y trabajar para gente de fuera le dices tú al espíritu cuando ya tú estás de tu mamá yo quiero servir para personas que están afuera y el que quiera aquí yo le ayudaré sí bueno para que usted vea cómo llega el proceso y cómo llega la misión mía para tener tantos clientes en Estados Unidos va una mujer y me dice yo me quiero consultar pero yo no tengo dinero yo le dije pues ven Belie Belcan ajá consulta a la mujer la mujer no tenía trabajo consulta a la mujer le prepara los baños le prepara el agua de la suerte y le da el pasaje le da el pasaje cuando yo vengo en sí yo digo pero la mujer no dejó ni siquiera un centavo le da lo mío le da mi remedio y no me deja nada porque la mujer no tenía nada tú sabes algo eso me acordó así fue que yo llegué donde la guelta mi hermano así mismito sin nada esa es la madre y vino la maestra y me sacó de la vaina donde ella tenía tenga vaya y compre así mismo seguimos bro entonces de ahí va esa mujer el misterio la atiende a los tres días la mujer conseguía el trabajo wow pero por día esa mujer habló con una prima en Estados Unidos y dijo un brujo muy buen muchacho vive en maquiteria mire yo no tenía trabajo y tengo trabajo ahora ahí me contactan mi primera cliente después que estoy ya oficialmente solo vamos a decir oficialmente solo ahí me contacta esa persona ahí le trabajo pero después de esa persona comenzó y le digo a la amiga y de ahí se fue corriendo corriendo por esto hasta tal punto que tengo hasta una botánica de servicio en Persimania donde trabajo con esa persona también mira o sea tú tienes un horario que te llaman vamos a suponer te llaman un día yo le pongo cita usted me dice yo me quiero consultar usted me manda su foto y su nombre yo le digo cuando la consulta usted deposita y yo le digo mire su consulta está para tal día excelente y yo le digo el día y la hora en que usted se puede consultar excelente brodo y entonces luego de ahí que sucedió ya tú estás trabajando en la cocinita de tu mamá entonces mi papá entonces cuál fue el siguiente proceso mi papá eso en una guerra voy a botar estos disparates pero no tenía hasta pero cuando quería un numerito y me prendí un velón a la virgen de alta gracia lo ponía en el altar y se sacaba pero él no respetaba nada un día tengo yo un rombo ahí de Belie yo le dije no de esta península lo de esta fue atento ahí se debió un trago y lo subió la presión muriendo para el dedo no va a bregar con su demonio hay una presión porque a lo del ser no se le puede poner la mano a lo del ser no le puede poner la mano tenía una guerra espiritual con mi papá dije ya yo no aguanto esto los misterios me daban el dinero para mudarme y yo lo gastaba señores estamos en vivo estamos en vivo yo supongo tú no lo vas a coger ¿verdad? no vamos a ponerlo en modo de avión seguimos bro te daban el dinero te daban el dinero me daban el dinero como el toma pero miren aquí para que ustedes vean bro entonces seguimos tú tienes la guerra espiritual con tu papá la guerra espiritual con mi papá ya yo me declaré como un brujo en el barrio ya no era evangélico ya no me daba vergüenza ya todo el mundo sabía el pastor se cansó de visitarme a mi casa yo me le escondía cerraba la puerta donde estaba el altar huyendo y él decía yo sé lo que usted está al principio me daba vergüenza pero al final ya no me daba vergüenza pues ya yo tuve una decisión bro y una pregunta antes de que nosotros sigamos en el transcurso de la entrevista ¿cómo era el proceso con lo evangélico y no solamente con lo evangélico tú sabes que muchas veces los mismos vecinos te juzgan ¿cómo era el proceso para ti? ¿salía a la calle moviendo? con vergüenza con vergüenza todo el mundo me juzgaba y ya usted sabe hasta que todo el mundo tuvo que aceptarme wow entonces ok ya tu papá se bebe el rumo de Belier le sube la presión tú te encojona dice mira yo no aguanto de esto ¿qué sucedió a partir de ahí? tenía una guerra con mi papá mi mamá era que me apoyaba la madre siempre son así la madre siempre son así de ese muchacho tranquilo él se gana mucho dinero yo no me estoy ganando nada de ser tranquilo bueno entonces vuelvo y me reencuentro con Aroni Ramírez la dueña de la casa ¿la de aquí? sí y me dice ¿es cristiana ella? no es otra bruja ok es otra bruja ok me dice Daniel tú eres aquí en Santo Domingo voy estamos para arriba y para abajo con ella me quedo aquí con ella ah ya no vivía en el país no ya no vive en el país ok en Estados Unidos ok ok me dice esto estaba abandonado me dice te tengo un regalo o dime cuál es tú ves el terreno que está allá atrás tú estabas abandonadísimo le digo sí eso es tuyo eso es de tus santos yo prometí que eso se le iba a dar a los santos pues ya yo doy la promesa estoy cumpliendo la promesa eso es de los santos bro espérate ella no sabe la perjuria que tú estás pasando en tu casa no ella no sabe ni mucho menos que tú estás pidiendo salir de ahí no ella no sabe mira bien ella no sabe somos amigos personal como amigos personal y yo la trato a ella como un hijo y ella para mí como una madre entonces me dice a mí tú ves eso está allá atrás eso es de los seres arréglalo y pon tu altar wow pero yo no me metí de una vez yo no me metí de una vez porque la doña tiene otro hijo jodón y yo no quiero volver yo no quiero volver para allá porque quiera que yo estaba antes oh tú saliste ya por problema por problema sí entonces yo no quiero volver para allá hasta que decidí le di a los misterios o él o yo él se fue entonces ahí yo entré ahí entraste tú arreglé todo esto arreglé y puse el altar señores vamos a darle otro chequero para que la gente puedan ver miren aquí para que ustedes vean cuando se está hablando de arreglar todo esto miren aquí miren qué preciosidad de altar para que ustedes vean y este altar aquí tiene dos años dos años ok miren aquí wow increíble ok bro seguimos seguimos entonces manito ok ahí tú decide entrar luego que tú entras que 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 cambió para ti porque ya yo supongo que ya tú tienes yo vi allí por suerte tuya tiene mata de mango que es un punto buenísimo tengo mi mata de mamón preparada tengo mi mata de piñón también prepara el nombre de calfun y como como tú logras conseguir todo eso en un lugar así no yo siempre la mata de mamón estaba pero la única que yo sembré ahora fue la de la de piñón a calfun con su preparación wow con su preparación entonces ya me me centralizo en el lugar y comienzo a trabajar para personas en estados unidos y en este país como brujo aquí se ha entrado en mi altar aquí en tu altar y ahí comienza de ahí comienza el proceso cuéntanos del proceso si tú puedes o resúmero como tú quieras nosotros tenemos tiempo para ti comencé a trabajar comencé a trabajar ahí comenzó a cambiar mi vida porque lo mismo misterio me dieron un palé para yo arreglar todo esto porque yo no tenía dinero ok para arreglar todo esto aquí se fue mucho dinero entonces ellos mismos me dieron el dinero y ahí yo pude entrar y hacer una pequeña gracias a la misericordia para hacer el levantamiento de este lugar para hacer el levantamiento de este lugar para hacer el levantamiento de este lugar ok que no fue de que diga llegué me metí no 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 ok 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 entonces yo hice el levantamiento en septiembre como en septiembre noviembre y en diciembre hice mi fiesta y le di un meme a venir ¿le diste? un meme a venir le di un chivo a venir pero todo eso en el mismo mes que tú entraste ya dos meses después hiciste todo eso claro porque ya los espíritus me estaban dando mucho dinero en serio mano o sea que tú nunca habías hecho fiesta nunca nada entonces aquí no podía en mi casa lo que yo hacía era una hora santa wow pero no podía aquí yo dije aquí yo puedo hacerle el sacrificio el viejo pidió un meme y yo se lo di di ahí con ese meme reguardo a la familia reguardo al patio entonces de ahí eso fue una fiesta grandísima de dos días de dos días aquí de dos días seguí trabajando seguí echando pa'lante seguí en mi proceso pero pa'lante siempre ¿me entiendes? ajá hubieron personas que fueron y que son todavía para mí un pilar que lo voy a mencionar ¿me entiendes? que me han ayudado bastante en la religión en mi proceso ¿me entiendes? que es Moreno Criminel ok antes de tú mencionar los otros vamos a mencionar por paso ¿cómo tú llegas donde Moreno Criminel un muchacho de aquí del Santo Domingo y de repente Moreno en el Seibo que cabe resaltar cabe resaltar Moreno como la representación oficial de los brujos del este a nivel del Seibo por ahí claro ¿cómo tú llegas donde él? porque en todas las entrevistas Moreno sale una amiga mía se atendía allá y en ese tiempo en agosto yo tenía una novena a Santa Elena ok ajá a la brujuna yo tenía una novena a Santa Elena y el ministerio me ha puesto una prueba grandísima y yo estoy sentado y ya la novena se cumplía con la fiesta y yo estoy sentado y dije bueno no hay fiesta porque no hay dinero se cumplía la novena y yo estoy sentado y de allá Criminel me manda un mensaje con esa mujer y le dice dile al gazón pitito hijo mío sin conocerme que él está sentado en el mueble que se levante que se vista de blanco que en su casa hay fiesta lo misterio que él tiene nueve días rezando yo temblé yo brinqué para arriba pero espérate espérate Moreno sin nunca hablar contigo no Moreno no me conoce Criminel en cabeza me mandó el mensaje con la amiga mía y que tú hiciste yo brinqué para arriba yo tenía un dinero en el banco fui coger prestado aquí y hice la fiesta gracias a la miseria hice la fiesta de ahí yo conozco a Moreno y dije yo tengo que ir allá yo tengo que ir a ver a Criminel no tengo que ir a ver esa actitud yo tengo que ir a ver ese misterio entonces fui en uno de los procesos de mi vida y llego donde Moreno siéntese por ahí cuando logro entrar porque mucha gente hay en ese sitio ¿en qué año fue más o menos? el otro año eso fue eso fue en agosto ¿del año pasado? sí eso fue en agosto del año pasado ok eso fue en agosto del año pasado logro entrar necesito saber que es lo que me va a hablar el misterio yo estaba pasando un proceso y ese misterio me dijo tranquilo que yo te voy a ayudar ese misterio sin pagar ni un peso porque me dijo tú eres yo pagar ni un peso me dijo yo te voy a ayudar solamente lo que quiero es que cuando yo tenga mi fiesta ahora él hace la fiesta en septiembre siempre ok tú venga y me sirva y yo le dije ¿con quién usted quiere que yo le sirva? y me dijo con Silvi usted va a trabajar aquí en la línea india con el indio bravo en mi fiesta yo le dije no hay problema me trabajó me ayudó yo estaba cerrado me trabajó me ayudó y me preparó unos espejos yo lo puse aquí son esos ¿verdad? sí ¿podemos dar un chequeado? señores eso fue lo que me preparó Criminero en cabeza de Moreno ¿qué punto podemos decir que hay aquí brother? es un punto de abrir de abrir puertas ok de abrir puertas cuando una persona está cerrada ok sí por cierto me preparó eso al principio yo decía seguía el proceso seguía yo decía nada de nada nada de nada hasta que un día me invitan a trabajar se me mete a la gonguna tenía que trabajar en otro sitio con Belier y ya sacó la gonguna y se fue y de ahí conozco personas que viven en Estados Unidos y de ahí vuelvo y resurjo luego del trabajo luego del trabajo vuelvo y resurjo como el ave félix ay mi madre ya estamos en septiembre ajá ahí se te abren la puerta empieza la gente a llegar ajá seguimos entonces comencé a trabajar fuertemente sí comencé a trabajar fuertemente agosto octubre noviembre hasta que en diciembre ahora del año que pasó que fue mi fiesta ya Belier no quería un meme ya no quiero un meme ya no quiero un meme porque Belier vio todo el dinero que yo hice más de 10 mil dólares ya Belier no quería un meme ya Belier se sentó un día con mi mamá y con mi papá y dijo yo quiero un toro quiero un chivo pero también un puerco que coman los petroces y comer yo y también que le entreguen a Fe Gallo un gallo y una gallina entonces mi mamá dijo pero de dónde se va a buscar eso dónde está el dinero y él dijo yo me llamo Belier yo me llamo Belier él tenía todo su dinero en el banco entonces yo fui comprándole absolutamente todo su chivo su toro su puerco su gallina todos los bizcochos yo tuve cuatro días y medio de fiesta aquí ya ellos ya ellos no eran dos ya eran cuatro días tú hacías primero la primera fue de dos días o de un día la primera fue de dos días y después ahora fue de cuatro días y medio prendió en candela sí y que que tocaste esprille o yo toqué palo y toqué prille mira para que tú veas yo toqué palo y toqué prille primero comencé con el marasá sí después del marasá le entregué al radar a la maestresa de los santos dulces después comencé al otro día que era después de dos días comencé con loguedese después de loguedese el petró wow una vaina bien organizada ahí se termina ok bro entonces luego las otras personas las otras personas antes de yo conocer a Moreno me habían hablado de una persona en la romana que yo sé que ustedes la conocen que es la abierta entonces mi mamá y me hablaban de esa mujer yo quería hablar con Santa Marta bueno y la misma madre mía me dijo bueno paguemos la consulta y me la pagó el día que fuimos ella no estaba consultando tuvimos que tuvimos que volver a los 21 días wow pero antes de yo ir a los 21 días yo tengo un sueño hablando con Santa Marta y cuando llego allá que me toca entrar lo primero que me dice Santa Marta en cabeza de la guerta yo sé el sueño que tú tuviste conmigo ¿sabes? era Santa Marta no ya ahí te lo confirmó era Santa Marta y me dijo esto y esto y esto y esto y esto y esto me dijo date este baño de esta forma eso me ayudó muchísimo wow y ahí es mi relación con Sandra con Sandra 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 Paniagua oh ok Alexandra ok 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 ustedes la conocen por la guerra exacto no no la conocemos por los dos nombres ahí fue mi relación con esa bella persona muy bella persona mi madre saludos la guerra bro ok si porque llegué a verte varias veces compartiendo con nosotras ya exacto y no solamente en fiesta que cabe resaltar que momentos memorables de familia de familia y sí 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 entonces así fue el proceso así comencé a trabajar con el civil una vez me hicieron una pregunta de otro tú trabajas aquí persona en la capital y me dijeron con quién con el civil entonces la persona que era me voy a recibir el nombre me dijo aquí en el país hay dos personas reconocidas que trabajan con el civil que soy yo y facundo en san pedro y yo le dije pues prepárese que verán tres porque yo soy uno de ahí comienza mi proceso yo le dije al civil si tú quieres tú tienes que mostrarme al mundo de ahí comencé a trabajar donde René Granboa en Boca Chica comenzaron a entregarle puerca en mi cabeza a ese vida donde René Granboa en Boca Chica comenzaron a entregarle esa mentira y esa mentira se ganó ese patio por su respeto de ahí transcurro a san pedro donde el eco y de ahí me fue mi historia conociéndome todo el mundo si porque san pedro para mucha gente no saben pero san pedro el centro de la religiosidad si tú llegaste la capital así mismo si tú llegaste a san pedro y te montaste y te respetaron usted es respetado en el país entero no no porque hay hay que dar los diplomas si usted no tiene si usted no le pasó a san pedro no he ido a la universidad ahí hay que dar los diplomas y yo tuve que sacar caliche como le dicen bro entonces y le eco es una persona que se respeta también claro que no vive como en esa un señor muy respetado de ahí fue saludo a mi hermano leco de ahí fue mi historia de ahí comencé a conocer personas conocer personas conocer personas porque ya yo estaba preparado yo fui bautizado en san cristóbal ok bro comenzando la entrevista tú nos dijiste que también te bautizaron con dato en haití en haití ese proceso no podemos dejar de contarlo porque la gente me va a matar cuéntanos cómo tú llegas a haití yo llego a haití con la clienta que yo le trabajaba me dice vamos para haití con unos clientes y allá yo te voy a yo te voy a sacar papeles haitianos y después te voy a mandar a la embajada de estados unidos para que te den visa para estados unidos yo le pido el permiso a mi mamá mi mamá dice que no sube el civil le voltea y dice si ella me va a mandar me mandó para ella no tenía el dinero ellos me dieron todo el dinero para yo sacar pasaporte y todo en el 2016 ok fue por 15 días cuando yo llego al hotel yo me llevo un pañuelo que es el pañuelo del civil un solo pañuelo me llevo yo yo andaba con un solo pañuelo y mis cartas mis cartas ok allá la tienda en la mesita de noche en el hotel bajo a bajo yo no se hablar yo digo que quiero un velón nadie me entiende pues entonces fui loco y pagué con moneda extranjera y ahí cojo velón para aromáticas y compro tabaco y ahí comencé a fumar y puse mi pañuelo y puse mi velón yo quería conocer solo yo quería conocer eso porque esa maestresa baila en ese sitio en esa cascada esa maestresa baila ahí si entonces cuando llego allá ya no estamos en el hotel ya estamos en una casa cuando estamos en una casa en la habitación yo pido que me lleven a la botánica me llevan a la marché ahí en Pechonville ese grandísimo yo vivía en Pechonville en la hogatua San Chabel o sea que tú llegaste a mudarte a Haití claro ya no eran 15 días y yo estaba estacionado hasta que se resolviera lo que se iba a resolver ay mi madre yo vivía en la San Chabel en Peggyville San Isabel no no San Chabel ok San Chabel ok en Peggyville ahí vivía yo ya yo estoy aquí tiene que llevar una botánica en Haití no venden cuadros con vidrio ahí es lo que venden en papeles si pues compré todos los papeles que necesitaba y los vegué en la pared y en el piso ponía los servicios y ese era mi altar si ya ese era mi altar en Haití o sea que tú sentías la necesidad de servirle a tus espíritus si yo dije estoy en Haití tengo que servir a lo mío ok tengo que servir a lo mío entonces cuando ya llegue el día de ir para Sodó para la cascada y para la iglesia de Mucamed que es la virgen del Carmen primero fuimos a una iglesia muy preciosa después de la iglesia bajamos a la cascada yo llevé mi vestido del silico con eso andaba también mi pañuelo y unos baños que ella preparó y allá esa maestresa se manifestó y con ese baño y esas aguas me dio el bautizo del Petró para ella ser reconocida wow en esas aguas wow en esas aguas entonces ahí en Haití duré cinco meses ya mi mamá estaba preocupada a mi mamá le decían que yo estaba preso que yo me había muerto porque eran por 15 días ya yo no volvía era a veces yo llamaba a mi mamá y le decía no yo no estoy preso yo estoy bien ella decía no a mí me dijeron que tú estás preso fue un proceso grandísimo para mi mamá pero yo también pasé un proceso en Haití cuéntanos cuéntanos tenemos tiempo yo pasé un proceso en Haití yo pasé mucha lucha por la discriminación también aunque tú seas ellos saben que tú no eres local real te lo creo porque me ha pasado una vela cuesta cinco pesos te dicen son cuarenta son cincuenta ellos lo saben entonces yo tenía que bandiármela yo decía la comida no me gustaba mucho entonces comencé a aprender el idioma comencé a aprenderme la comida que era lo que necesitaba para yo mismo comprar y yo mismo cocinar la comida para mí y la muchacha que andaba conmigo ok o sea la muchacha nunca te abandonó se quedó ahí contigo no nunca me abandonó ella fue quien me llevó ok y una preguntita personal al final pudiéramos resolver o eso se nunca resolvimos porque a la larga y a la corta la idea no te engaña anda el diablo claro a la larga y a la corta quien no sabe y quien no conoce el idioma pues tiene que lo va a engañar yo diría que lo más valioso de ese viaje fue el bautismo de tanto claro lo más valioso de ese viaje para mí fue el conocer esa cultura y el conocer algunos brujos y ir a algunas fiestas reconocidas de brujos ok porque allí en Haití la religión es muy por la derecha exacto allá hay un ministro de burú si si que a las fiestas va yo llegué a ir a la fiesta de Gedece ahí que eso era preciosidad de todo el mundo sentado en silla todo el mundo ordenado correcto y llegué a ir a brujos también yo llegué a ir a brujos allá que te decían cuando tú ibas yo llegué a ir a un brujo en en una montaña en una montaña lejos ahora no me que todo eso es playa solamente eso es playa eso está como para el sur de Haití si en Jackmel en Jackmel llegué a ir a un brujo en Haití y cuando entro yo estaba cansado ya yo no tenía fuerza para seguir trabajando porque yo era el brujo de ese negocio ya yo le dije a la gente ya yo no puedo más o sea donde tú te ubicaste empezaste a ser el brujo de ahí claro y el brujo de los clientes que iban a hacer el mismo negocio como yo era el brujo yo decía ya que no tengo fuerza para esto busquemos ayuda yo ya no tengo fuerza para esto busquemos ayuda cuando voy a Jackmel yo mi amigo y el haitiano llegamos a donde el brujo señor va a ir señor que trabaja con el diablo yo siempre he sido temeroso y voy a ser temeroso de Dios ok cuando llegamos allá me siento y me consulto el hombre me está traduciendo el hombre me dice que ya yo he perdido mucha fuerza y que yo no tengo fuerza para llevar o para lo que conllevaba ese negocio que era tan fuerte el hombre dice yo te puedo poner un zombi yo cogí miedo yo le dije no te lo pusiste yo le dije que no y él me dijo que él trabajaba con el diablo y yo le pregunté que si no había nada con Dios él me decía que no que era con el diablo que él iba a poner un zombi que me iba a poner un zombi y que él no trabajaba con Dios y que él trabajaba con el diablo en ese tiempo me dijo que le dieran 200 dólares yo le dije que yo no iba a dar ni uno y que yo no iba a trabajar con el diablo anda el diablo yo me fui de ahí tú estás regado te fuiste me fui me fui ok para salir de Haití fue un proceso ¿cómo pudiste salir? tuve como sembrado en ese país diablo pero ¿cómo pudiste salir brother? ya tengo cuatro meses pasé 25 24 en Haití fuera de mi familia ¿de diciembre? sí de diciembre mira muchachos de diciembre ajá entonces voy ante otra bruja cuando me leen la carta voy con unas amigas mías dominicanas allá que hablan el creón pago la consulta la bruja me dice que yo estoy como atado en ese país que yo estoy como amarrado o sea ¿tú crees que fue que te amarran allá? así me decía la bruja porque de verdad yo tenía mi entrada mi pasaje mi visa todo legal para yo volver para mi país cuando yo quisiera yo no podía pero ¿y entonces? entonces ¿cómo tú logras salir? yo te voy a explicar cómo los misterios mandan sus enviados ajá conozco a esa mujer entonces la bruja me dice ella me va a cobrar tanto dinero para prepararme un perfume de protección para poder salir la amiga mía que anda conmigo también tiene un altar y me dice camina para mi casa que yo te lo voy a hacer nos fuimos a la marché compró polvos haitianos compró esencia me preparó unos baños yo me lo di y me preparó una esencia yo no tenía dinero porque yo no estaba haciendo nada todo el dinero que me había terminado de ahí en un salón en Haití de una haitiana me consiguieron un trabajo de brujería preparé ese salón antes de venir para Santo Domingo no relajes hermano si de ahí me llaman ella me dice que quiere una consulta le llamo al misterio el misterio le dice la otra traduce le dice aquí hay esto y pasó esto y esto y esto entonces de ahí me dieron el dinero para yo comprar los materiales y preparar el salón con ese dinero que me gané con ese dinero vine para Santo Domingo para mi país un 29 de diciembre wow brother de ahí llegué de sorpresa de mi mamá madre mía de ahí llegué de sorpresa brother pero eso es una odisea que tú pasaste podemos decir yo supongo que tú no volviste más yo no volviste más eso pensé yo de bueno él no va a volver bro entonces volvemos a República Dominicana yo no he vuelto yo solamente compro mis materiales pero si voy a volver porque tengo un viaje propuesto tiene un viaje propuesto ya si yo sepa donde voy ok ok bro entonces hablando en términos ya general casi culminando en la entrevista al menos que tú tengas algo más que decir no que se me ha pasado que lo normal te voy a hacer dos preguntas la primera es como ustedes se llevan la gente de la capital y como tú te llevas con todas las personas de San Pedro como ustedes como ustedes los colegas los colegas de Ungani con la persona de San Pedro me llevo perfectamente perfectamente bien son unidos amén son unidos me llevo muy bien tuve una fiesta lo que no tengo con la persona de aquí de la capital que no somos unidos que sucede en ese caso porque ustedes yo supongo que ustedes son menos que la gente de San Pedro somos menos que la gente de San Pedro pero aquí en la capital todo está por cofradía y por grupito ok cada quien tiene su grupito entonces uno vive hablando mal del otro el otro todo está como en grupito en grupito aglomerado en grupito cada quien vive en su mundo pero aquí en la capital es el único sitio yo he transcurrido de la mujería en muchos sitios en Santiago en Baní en San Cristóbal la Romana el Seibo en San Pedro y Boca Chica Boca Chica y veo que las personas son unidas pero aquí en la capital veo que no somos unidos wow pero a que viene eso es que no te puede explicar porque aquí hay una tiranía del que más puede del que más el que más tiene entiendo y de que tú no eres de que tú no te montas de que tú no tienes nada de que yo soy el que tengo que yo soy el Papa Upa y así aquí hay una tiranía demasiado grande ok ok bro otra preguntita eh yo vi desde que me llegó aquí algo me llamó la atención y ese Cristo que está ahí ese escrito que tú tienes en la pared que parece diría yo que fue un ser que lo dejó ¿por qué te llaman como el el cura el cura loco ¿cómo es que te dicen? explica eso y es profeta evangélico si pero yo curo el espíritu loco curo el espíritu loco yo curo el espíritu loco y curo cuando hay expulso demonios de personas que tienen males si ok pero a que a raíz de que viene eso bro los misterios siempre te dan un don si cuando tú tienes el corazón bueno los misterios siempre te dan el don de la sanidad y parece que mis manos y Dios los misterios me lo han dado aquí han llegado personas eso te iba a decir una historia que no pueda contar de alguien aquí una vez llegó una persona un señor un hombre que tengo fe y testimonio de que llegó más de la cabeza con un espíritu loco que le habían mandado el señor se le tiraba se le tiraba a los carros no comía tenía nueve días sin bañar loco loco totalmente cuando lo entra por aquí el señor agarra de una vez un palito y comienza a hacer hoyo en la tierra le quieren dar una pastilla para que se mejore y él dice que no que esa pastilla es un veneno que lo va a matar el señor totalmente loco de ahí sube el silí y lo cura con algo sencillo pero la oración es fuerte con nueve limones un refresco rojo y un y un berrón con eso nada más lo curó nueve limones un berrón y un refresco rojo y uno nacido más nada con eso curó ese espíritu loco que tenía ese hombre increíble con eso y una oración y con eso curó al hombre ese hombre está perfectamente en condiciones que para la fiesta de diciembre que hice vino aquí y asistió normalmente gracias a la misericordia bro y tú tienes alguna data alguna fecha épica de hacer eventos si cuáles son tus fechas épicas siempre yo hago fiesta en diciembre comienzo en diciembre siempre los 25 de diciembre comienzo fiesta al marazá 26 radá 27 en edense y 28 el petró yo siempre hago fiesta en esa fecha y en agosto que le hago la fiesta a la cunguna ok señores vamos a darle un cheque una vez más para que ustedes puedan familiarizarse con este hermoso altar que yo mismo he quedado loco con él esto increíble ven aquí gracias a la misericordia bro alguna historia que tú puedas contarnos a nosotros de algo más que tú entiendas que se te haya pasado puede ser cualquier historia que de tu vida que tú digas concholes de los espíritus siempre estaba ahí conmigo sí en una ocasión el año pasado en enero estaba en el cementerio y me fueron a atracar cuando me fueron a atracar yo tenía el teléfono 15 días de sacado yo no lo quería entregar y la persona que me fue a atracar se me fue encima con un cuchillo y me dio dos puñalas al darme esas dos puñalas y el otro cortarme con un caco de botella en la mano wow ellos se embalaron porque pensaron que me habían herido fuertemente yo estaba en el cementerio ese día cuando yo me quito la ropa que me veo me veo el sajón ahí me veo el sajón y cuando me quito el poloche veo que yo no tengo absolutamente nada que el cuchillo nunca me entró nunca te entró nunca me entró el cuchillo rompió el poloche y todo y yo sentí el dolor nunca me entró y cuando me miro la mano lo que tengo es una rayita ahí ahí yo me di cuenta que realmente el resguardo que yo tenía que me hizo mi papá criminero en cabeza del eco el lugar el gas que me puso fue de verdad gracias a la mujer ahí yo vi que no me entraba absolutamente nada mamacita yo eso fue una experiencia que yo de verdad yo tengo algo bro porque no es como dice la gente cuando usted tiene un resguardo de verdad que ni el cuchillo entra no entra no entra no entró mamacita bro algo más que tú quieras contarnos que tú entiendas que se me pasó a mí alguna pregunta de ustedes no ya hemos hecho 200 nada que te puedo decir bro quiero darte la gracia personalmente de verdad que sí por la oportunidad y danos tu número de contacto 809 693 49 tú usas redes sociales también aunque si es un facebook con nombre de espíritu tú sabes que es un bobo porque los tigres los chiperos tan terribles no no está con mi con mi apodo dámelo señores estamos en vivo bro pero antes de que tú repitas tu número de teléfono me gustaría yo estoy viendo unos trabajos africanos haitianos unos puntos fuertes aquí qué significa todo eso esos son servicios para calentar negocio ese servicio para calentar negocio cuando una persona tiene un negocio muerto yo hago ese servicio con polvo y hojas de la naturaleza y llaman mucha gente para calentar es un servicio del éxito a Santa Marta es un servicio para la suerte para ganar lotería aquel es un amarre es un amarre muy efectivo ok y este es otro amarre y estas son comidas a los seres esas son lámparas de calentamiento y de protección y es un amarre con analiza ok aquí yo trabajo con amarre con protección ajá con reguardo si a usted se le fue su pareja y quiere que vuelva si le están haciendo algún mal limpieza con consulta con todo ok bro hay algo que me llamó la atención y son esos tenis tu no puedes explicar rápido así que en que consiste ok y no disculpa este trabajo es un trabajo muy antiguo ok se utiliza una alquitira ustedes la están viendo y un tenis de la persona eso es cuando las mujeres mayormente quieren pisotear los tigres tienen una persona quieren pisotearlo pero quieren que esa persona cuando si ha ido la llame yo tomo esa alquitira y ese tenis y la madre esa persona ahí comienza a ser pisoteada y a llamar a esa persona a buscarla wow bro entonces nada repítenos tu número de contacto por favor 809 693 49 par de 6 con gracia a la misericordia bro de algo más que tú quieras decirnos saludar a tu público saludar a tu guetoriano y a todo el mundo saludo a mis guetoriano un saludo especial pero especial a mamá guerta a mamá a mamá guerta a papá y moreno criminal leco leco criminal rené granboa saludo a rafelín allí mal saludo saludo allí saludo allí mal y saludo a toda mi gente que me están viendo a todos muchas bendiciones y saludos a todos mis hermanos de la religión le aconsejo seguirnos llevando mejor y unirnos porque cuando nos unamos mejor seremos más fuertes gracias la misericordia señores muchas gracias por todo miren aquí nos despedimos de este servidor daniel danto el hombre profeta y con el don de curar a las personas anormales a los locos bendiciones a todos los guetorianos gracias a cada uno de ustedes por siempre está ahí con nosotros rompe